¿Cualquiera de los dos? Soy cachero Yo la caño un embez Espero que la gente se conecte Bienvenidos, gracias Veamos la calle La bendición Hoy vamos a ir Hemos buscado una rica sopa de gallina Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco loco Sopa de macaco loco Sopa de macaco loco Sopa de macaco exótico Todas esas sopas Algunos Algunos Esos son los más importantes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién es el primer comentario para saludarlos? El primero es Wilber Calderón Wilber Calderón Bienvenido Eres el primero en comentar Bendiciones para vos Desde Metapandis Desde Metapandis Saludos señores Vamos en busca de Uy, a qué hambre va Los domingos Sucede que los domingos Le dan un no sé qué Por las sopas Eso sí es Llevo a mis cachorros Aquí los pueden ver Saludos A los pausers Ah no, es que yo soy blanco Vea ¿Qué es cierto? No, blanco o amarillo ¡Mamá! Este paja le han dado Que chéle Ya entendí con el Con el de la piel Miren, vamos buscando ahorita camino al puerto Donde se encuentra la posada Que te puedes encontrar Aparte de una buena sopa de gallina Gallina Y Una asombrosa quesadilla Y arroz Javier Judas Que le ponga ánimo Producción Dice Ya empiezan con el bullying Ya empiezan en producción Así que este Les parece Vamos Platicando un poco ¿Qué les gustaría comentar? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Ya se acertaron? ¿Qué comieron? Porque son las 12 y 42 La mayoría tendría que haber comido ya Ey papá ¿Te digo algo? ¿Qué está crack? Todos están esperando la receta de los chicharrones La receta Ay, la receta de los chicharrones Sí, es cierto Decía que yo soy alarma ¿No piensas? Mira, es cierto Y para eso bien compro una freidora de aire Sí, ahí se pueden hacer Sí, sí, sí Unos chicharrones Uy, como una receta Ahorita voy Este camino acá A los A los planes Te voy a decir A la posada En busca de una sopa de gallina Aquí por el puerto de la libertad Ya pelados Nos vamos a chulonear allá Si quieren Dependiendo de lo que diga la gente ahí Nosotros somos locos Por favor, comentame ¿Qué es lo que la gente ha comido este día? Me gustaría saber ¿Qué han comido? ¿Y de dónde nos están saludando? ¿Cuántas personas hay conectadas? 169 Bienvenidos 169 almas En unción Las camisas están en Dover Store Pero por el momento no hay envíos a Italia Sí, no hay camisas No hay a Italia Lo lamento Papá, pero Una maruchan, dice César Desde Houston Maruchan Uy, pero las maruchan son ricas Están bien Jessica no ha comido porque tiene hueva Una pregunta ¿Quién ha mezclado la sopa? Sopa de frijoles blancos ¿Viene la policía? ¿Qué está? El diablo anda Cerota Se me metió Es que van con crisón Le compré en Inter, dice ¿Quién le va a la sopa de tortilla con crema? No es que no tenga Inter, imbécil Es que lógicamente me voy moviendo Y se corta la señal de vez en cuando Pero ustedes tranquilos Vamos, ¿cuántas personas conectadas? 142 Gracias Dice Lisette que te ama Gracias Lisette Un gusto Si ustedes se quedan conmigo En todo lo que vamos Platicando Y lo que vamos Este, ustedes me vienen contando Sus preguntas Sus comentarios Llegamos a la sopa Que hasta ya me la pidieron Por cierto Sopa de res Está tomando Ernesto Bueno Dice Mario que ni se ha bañado Y ya crees que está almorzando Bueno No, si la gente está tomando sopa Déjesela de tomar Y me espera Y la calienta otra vez En el microondas Es verdad Todavía Mira este pato ¿Qué dice el pato? Que por 10 dólares Les enseña a vos Sin ropa Que le escriban Pero que por lo menos Le subo al A la tarifa Dice Ivonne que está en las mismas Si él lo hace Que no se ha bañado Si él lo hace Que el pato también lo haga ¿Qué? ¿Qué dices? Como el pato El pato anda en todos los gimnasios De solo Ya lo anda suelto Y se muestra Un poquito Ya como Un momento Así que Tres dólares Le dan Dice Tres dólares Eh no sean así Me valorenme el pito Un poquito más ¿Qué? Que me valoren el pito 207 Ahora en la noche Ahora en la noche Voy a hacer otra en vivo Ya platicamos Hola Hola Me están saludando No, mucho gusto Mucho gusto No, a mí No, a mí Dice Saludos desde Nueva Jersey Comimos arroz frito Con salsa Y fajitas de pollo Fajitas de pollo Bueno, la sopa de res Si me ha dado un poquito De chile Fiat ¿Por qué? Ay, sí Así una sopita de res Bien puesta Con sus pedazos de carne Dice Fernando Que le salude a la mamá Cecilia Hermana Cecilia Una bendición A su vida Le mando un beso Y un abrazo A usted Yo hace poco Me tomé Yo hace poco Me tomé una sopa de res Con limoncito Sus tortillitas O cualquier rico 268 Bienvenido 268 almas Que están Pendientes De esa gallina A la que vamos ahorita Por favor Enfoqueme el camino Sopa de pata Están tomando Miren Si ustedes se fijan No, pero No te apoyes allí Porque Acabamos Tenemos que enseñarle A producción Me cuesta Y más que tu tía Como que Si Su vida en el palo El guayabo Pasa Porque Porque Mira Vladimir Te mandó Cinco dólares Gracias Vladimir Saludos Al Dogor Y al tío Frank Pato Gracias Gracias Por apoyarnos Ahí Ahorita Vamos en camino Este Este es La calle El puerto De la libertad Mire Mire Que bonita La han dejado Bueno Que esta calle Ya tiene Rato De estar Así Ve Por lo menos Unos Cuatro Años Pero La han ampliado Mira Que vergüe Los chubos Que llevan Ahí Porque Si llamara El 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 Que La Piedra Supuestamente Tenía Tenía Forma De Tunco Ay Ya voy A aprender Bien Perdónenme Producción Necesita Un Red Bull ¿Y qué? La Dormida No Se compra De un Solo Otro Power Dice Jessica Que tiene 15 Años De haberse Ido Y que No Estaba Así La Antes Cuando Usted Vino El Javier Va Mira Dicen Que Producción Necesita Aumento De Salario ¿Un Aumento Salario ¿Un Un 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 Acre Después Ahí Están Hey ¿Qué? ¿Qué? Llegó el Dos Medias Él Me Pudó Otra Pero Se Conquizo Paloma Para Adelante Como No Pero Ya Despacio Dice Que En Caluco Hacen Sopa De Gallina De Otro Nivel Lo Que Parece Que Caluco Está Quiero Ver Si Está Más Lejos De Acá Y Una De La Ventaja Del Salvador Es Que Aquí Estamos Cerca De La Playa O De Un Lugar Frío Te Saluda Miriam Desde Belice Un Saludo Miriam Que Bueno Que Está Acá Fui A Belice Por Cierto Quiero Si Alguien De Belice Me Ve En Estos Videos Quiero Quiero Me Hagan Invitación A Ese Lugar Que Se Llaman La Esperanza No Se Como Se Llaman Que Es Una Comunidad De Salvadoreños Que Se Llegó A Establecer Tan Hero Te Mandó 5 Dólares Un Saludo Para Tan Hero Dice Gordo Cara De A Saber Que Baja Al Rescate Y Pesca 503 Te Patrocino Yo Este Patrocino Yo Dice Que Dice Pero Que Vaya Donde Dice Gordo Cara De Mi Nepe Ay No Tan Giro No Chicas Porque Son Así Si Y Pesca 503 Te Patrocino Yo Solo Eso Puso Que Se Andan Paseando Los Hijos De Calleja Aquí Andam Dice Salvi Gamer Que Anda Donde La Tía Marta Al Otro Lado De Mi Casa No 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 Están Esperando Allí Reinaldo Larios Te Mandó 5 Dólares Gracias Ya Llevamos La Mitad Del 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 Combo De La Sopita No Ya Me Están Esperando Allí En La Posada Dice Tan Girón Que Te Sigue Desde Hace Un Año Que Te Sigue José Contreras Un beso En el En la Máquina Joles En la Que En la Máquina De Joles Que André Va a Ser Igual Que Yo Mero Mero Hola Tienes 339 Conectados Gracias Gracias Ahorita Mismo Vamos A Llegar Ya Va Estar La Gallina Ahí Miren Que Bonito Que Todo Esto Les Debemos El Tour Por El Saluda Yossi Santos En Boston ¿Cómo Se llama? Yossi Santos Yossi Santos Mire Cómo Está De Nilsson De Brasil Dice Dos Santos Dice Es un Cagado Mire Por si Acaso Usted Viene Aquí Al Puerto Copelia Dice Saludos De Inglaterra Automotel Rivera Publicidad No Pagada Si Quiere Venir Si Echar Un Tal Quito Por Acá Hola Yanira Que Te Habla Desde Canadá Dice Yo Un Día Voy Voy A Canadá Voy Algún Día Me Da Cola Ya Le Dije Elicet Dice Elicet Que Te Amas Otra Vez Lisset Amor Si Es La Que Te Dije Desde Italia Uy Lisset Me Fue De Italia Que Gran Cosa Milán Fui A Conocer Nápoles También Puta Pero Nápoles Como Que Si Es Soy Apango Solo A Dar Me Verga Fui Soy Apango Pero Más Caro Soy Apango Pero Más Caro Cabal Con Todo El Prueba Más Ok Nuestras Pistolas Preguntale A Andrés ¿Cuál es la sopa Favorita Por favor? Es tu sopa Favorita Es la sopa Dos sopas Son mis favoritas Pero Solo Tengo Una Que es Mi Favorita Dice Mago Favorita Es la sopa De pollo Sopa De pollo La segunda Es la sopa De pata Y La tuya Oscarito Que rico Me da miedo Leer lo que te manda Dice Oya Hey Soya Por favor Dale Un besito Al Que Bolly Mago 454 Va Mira Está Hero Es decir Lelo Ay no Pero Oscar Bro Si vas A la garita A ver A los chicos Te pago Los gastos Es que Me cae Bien Y veo Que eso Es real En todos Los sentidos No Como otros Que no voy A mencionar Que me caen En una Raja De la que No voy A leer Porque ya Me la aplicaron Una vez Ese Stan Hero Tomando 10 dólares Gracias Stan No se Cuales Chicos De la Garita Los chicos De Quien Es Quien Es Tim ¿Quién Tu ¿Quién Oye Si Que La sopa Buen duelo Yo le voy a No Ya le doy Sopa de frijoles Deberí Fíjate Dice Diego Bautista ¿Cómo nos hace sufrir a los que estamos fuera del pulgarcito? Yo también quiero sopa Saludos de desembrecico ¿Bajo por la sopa? Te mando 5 dólares Gracias mi amor Pero le doy un beso Me falta una cosa Súper Crema y tortillas Mis besos aquí Ve En el nudo de la vejiga Siéntalo En el asterisco En el siempre sucio En el mero asterisco En el sin esquina En el mero asterisco ¿Qué le rayó el disco? El disco Estamos a escasos minutos O sea Llegando ya Dice Tangiro Cuando puedas buscar Rescate y pesca 503 en YouTube Te mando 2 dólares Y Mag Te mando 2 dólares Saludos Dice Hola mi amor Rescate y pesca 503 FAS Dice que lo saludes FAS Por todo el oro del mundo Yo no me piso al FAS No No, no, no La verdad que si yo me toco Voy a hacer una declaración Ahorita Si en algún momento Me gustaría Seguir un equipo A mi Me gustaría Seguir al FAS Si Si en algún momento O sea A mi me pueden decir Mira va a jugar el águila Con otro equipo No Va a jugar el alianza Con otro equipo Así ve Pero cuando me invitan A ver al FAS Siempre voy Entonces como que Si existe algo ahí Que están haciendo Te saludan de Costa Rica Josep Alberto Estoy pensando Viajar a Costa Rica El 28 del otro mes De mayo Pero todavía están En los planes Arriba FAS Y arriba Latinoamérica Y arriba Y arriba Se llama Arriba el pulgarcito Dice Oswaldo Saludos desde Uso 518 541 Ahorita estamos llegando Miren Saludos para Liz Que ya tomó Sopa de pollo Y me mandó 5 dólares César Herrera Que cuando vas a ir A Italia Dicen Todavía no se puede ir A Italia Miren las pasarelas Que han hecho Ahora aquí Y aún así La gente no las usa Mira Son 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 Antihuebones Mira Ve como son Las 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 Rampas 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 Te escuché Rampas No Así Hasta Rampas 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 Hice FAS Te mando 5 Dónde Esa declaración merece un aplauso A puta aplaudan Mira aquí está la posada Mira cómo está Hijo de puya No mi hermano Está lleno de carros Es que es la mejor Saludo Deni dice Lo mejor no Desde Dallas, te saluda Deni Y Don G10 dice saludos a los de JT Ah de Giotosos que van en el carro Ah Don Gio Ah aquí está Don Gio, mucho gusto Gio Hola muy buenas tardes Muchos saludos Y se equivocaron con mi camisa porque le pusieron a derecho Pero bueno Puta la cagué Ay no 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 El bullying venía No hombre Dice tan giro Gordo te ves igual que mi hermano Te mando cinco dólares Hay mucha gente que te critica por ser malcriado Pero a mí me llega como sos A cambiar No pues sí Si es que miren Yo como les vuelvo a decir Dices al Big Gamer que te tocó hasta abajo por magia Qué pendejo soy Por puta Por venir Bueno pero venía hablando con ustedes así que vale la pena Muy bien Esta es la curva del papaturro Mirá Aquí hay que tener cuidado porque No sé si le puedes hacer zoom para enfocarlas Como está de Prestámalo No voy a hacer mierda juntos No hay problema Vaya mierda Curva Es que en ese pedacito como que Así que cuando subamos Ténganme paciencia Hasta un pedazo de la barda Se habían volado ahí De la gente que se viene a hacer torta Esta es la del papaturro Y vamos a llegar a la orilla De donde estaba antes Dogar saludos desde Honduras Dice Hagan videos probando Cosas raras Mamán No me olvides que van mis hijos aquí Ey Mou 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 FS Gracias por eso Puta Esos 20 bolas Ya Ya nos compramos el combo de pollo Hacele aquí Por favor Hacele chiquito Hacele chiquito Porque va Así Normal Así como está Vaya miren Esta redondelna Estaba antes Ajá Si se va la señal En la curva del papaturro Tengan paciencia En todo eso Pueden ir a mear O pueden rascarse los huevos O lo que sea Lo que sea A comer palomitas Dice Kenny Torres que comase Para mandar dinero Aquí en donde Donde dice comentar Hay un signo de dólar Y ahí dice Enviar super chat Y ahí usted envía Su comentario Y generalmente Yo trato de leerlos todos Pero los que si es seguro Que leo Son los que Porque van con un color especial Y también se pueden Se pueden mandar Los que se llaman Super stickers Que solo le dan Al símbolo de sticker Y ahí salen Super stickers También dan dinero Guau Informativo Mis aplausos Por el admin Dice Lenilson Que ya se los rascó No quiero preguntar Buena esa Vaya por aquí Posiblemente Se vaya la señal Así que Tengan paciencia Niños Tengo paciencia O van a echarse Una miada Pues en todo lo que Pueden tratar De pasar rápido Empezando desde allá Mira Pero estamos Aquí donde se ha ido Mira Mira aquí alguien Se vio en ser mierda Ya vas a ver Ahí se ve Mira 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 Si es que aquí Se vienen seguido A hacer torta Esta es la del papaturro Goro Quiero ser tu Quiero ser tu sugar daddy ¿Está bien? No es malo De así Porque Un simple Aquí le ha pasado Que siempre hemos tenido Un carro Que le quitamos El aire acondicionado Para que No sentir Lo caliente No hombre Para que suba bien No este No mucho Pero Pero ya he tenido Carro yo así Que en las subidas Así como esta Le quita el aire Mira Dice Se ve Saludos Tatia Son una crack Por ser el complemento De coca De coca En bolsa Porque Eso Y lo peor Que esta Tati No Espera Porque son así Y además Porque no tienen Su vida social Mira A mi lo que me da risa Es que esta Tati Ella dice Que es indigna Cuando me ponen Apodo Que no se que Puta Es la primera Que está Cagando En la risa Pero es sin querer Bueno llegamos señores Llegamos Llegamos a la posada Aquí teníamos Que haber dado vuelta Pero como don pendejo Se fue hasta abajo Mire Si a usted no le gusta Que yo digo malas palabras Salud No O sea No me siga O sea No se complique la vida Pero aquí somos genuinos Aquí Yo no soy diferente Cuando corto el video Yo soy la misma Mierda En todos lados Pregunta a Trulip Que que pasó con los gatos Se regalaron Los gatos se regalaron Esa misma noche La gente que estuvo Aquí llegamos a la posada Mira No voy a caer en tu trampa Lemis Mira Si quieren venir A probar quesadilla Les recomiendo La parte de arriba Ahí La quesadilla es Deliciosa Miren este pendejo Como ha dejado Del carro Como que así es La cara del pato Toda panda Exactamente Exactamente Dice Ahí había un mensaje Y ese es bueno Pero carro Dice Lenilson Que la mamá De él No le gusta Que digas malas palabras Pero ahí está pendiente Coca de piña Aquí estamos Una coca en bolsa Mejor Coca de piña en bolsa Llegamos Allá le gusta la ropa Esa es la cara Esa es la mía Esa es la mía Sí, mi amor Ahorita Bájame la bolsa Por favor Ah, pues ¿Quién va a bajar la...? Yo tengo Ya la llave Permítanme Que ya venimos Ya venimos muchachos Veamos Que nos estábamos No, allá estábamos Arriba Allá que ya Maitra nos está esperando Vamos a ver Allá Ahí está Puta Así que este Vamos a ver Dice Víctor Chepito Martín Desde Rey Rey Joma Mierda Raleigh Carolina del Norte J También mandaron A prender Con English For Call Center ¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo estamos? Bien, gracias ¿Cuál es la especialidad De aquí, viejo? Para que la gente sepa Sopa de gallina india Con gallinita india Cueva Sopa de gallina india Con gallinita india Un saludo ahí Para Tan Hero Urquilla Te mando un beso En el Nis Pero dice Ya venimos Y ya está la comida O sea O sea Que de la nada Aquí estamos Joder puta Está lleno Mirá vos Miren Espérate O sea Los domingos Normalmente Lo que les dije A uno Le da ganas De comerse Una cuajadita Buenas Ya terminaron Ah vaya ¿Qué les pasa? No Aquí Solo a mí me está poniendo Pero si quiere ir Ah vaya Mira El aro Si Para cuando Traigan la gallina Espere Que íbamos a mostrar A ella La experta Espere Les voy a enseñar Aquí Venga Lo ve No es que no veo No No veo No lo ve No Ah pues después Les voy a enseñar Miren Bastante gente En los estados unidos Está mandando saludos A usted Ah que bonito Que lindo ¿Cuál es la Es su sopa favorita? La sopa de gallina india Riquísimo Especialmente la prosada Vea que aquí es rico Sí Es rica En los años de venir A comer Cabal Delicioso Ya nos vamos a dar ahí Y cuajada No trajeron Este la cuajada No me dejó Y las tortillas No, no le dejamos Pero ya Ya le van a traer Mira la ni a Raquel A usted Ahorita le traen Su cuajadita Y sus tortillas calientitas Y su requecón Mira usted Ya ha estado en la gusa Vea Sí Cuanto tiempo Es lo más que se ha ido Estar a usted Allá No, no he estado Seis meses Y qué es lo que más extrañaba De aquí Mi comida Mi comida favorita Que son las pupusas La sopa de gallina india Los tamalitos Las quesadillas Dios guarde Me agarrota y lloradera De verdad Le dio De los tamalitos De que no hay nada Sí hay Pero no es el mismo sabor Es muy artificial Vea que aquí no nos lavamos No nos lavamos las manos Quizás eso es Bueno Está bien Está bien Gracias por las dos bolas Ahí Este Borquilla Gordo Cuando vas a Cibar Te quiero invitar a la A la casa Está bueno Quiero mostrarles aquí Cómo es Estamos en la posada Están a punto de traer La gallina Miren Puta aquí Hay bastante gente Hey Leonardo Rodríguez Mucho gusto Bienvenido Gracias Ángel Guerra Cómo está Ángel Bienvenido Ahí está Caremona Está bueno Dice Me llegan tus videos No aparenta ser otra persona Seguí así Máje Órale No Así estamos Aquí somos la misma Mierda Allá está Salvi Mira la cara El paloma El mero chocoyo Ahí Puta Qué vergazo Le zampo en vivo A las niñas Puta Le Besos Ahí En el sin esquinas Y con esas manos Prepara la sopa Le digo Puta Por eso Es que el sabor Es diferente Ni me conoció Dice Cómo no Ángel Sí Ángel Es de apellido Guerra Sí va Ahí le están saludando ¿Vaya? ¿Vaya tu pulsera? La puede ¿Vaya? Ahí voy ¿Vaya tu pulsera? Puta Esperate vos Espérate Estoy arreglando Esta banda Aquí la pulsera Hoy mi hijo Me regaló Una pulsera De esta ¿Ven? Mira Todos andamos Espérate Espérate Bueno Si ustedes No han Ido A comprar La comida Es el momento Ahora Y así Almorzamos Juntos ¿Les parece? Hey ¿Qué tal? Hey El iraní Creo que está Ahí Un saludo Para él Él dice Hey El viejo Saludadme Dice De California Ya están a punto Pero es que mira No les puedo dejar Preguntar Si tienen cuajadas Es que la gente Tiene hambre Yo no tengo hambre La gente Tiene hambre Vení Paola Vení Vení Saludadme Esta gente No sea así Vamos a ponerle A la Paulita Aquí ¿Qué onda? Esta es La cantidad De gente Que hay Estos son Los likes Que han Dado Me gusta Este es Las chirilicas Que han caído Este es el Que está activo Ángel Guerra Acaban de mandar Otros 9 dólares Aquí Viste Aquí Otro Si La pulserita Vas también Chiva Si Mira una pregunta No me dejaron cuajada No Se la hartaron Toda Estuvo 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 Verga De familia Esto Lo mejor Síganme Por favor Este chile grosero Es bueno Aquí Así que Guapa Así que Leo Te mando Un super chat Si usted Se fija Aquí En la parte De acá Ahí Dicen Signo De dólar Salve Por favor Tráiganme Las cuajadas Que la gente Tiene ganas De cuajadas Con tortillas Brother Mira el pelo De este Saludos Desde Red Puta Últimamente La gente Que me está Escribiendo De Estados Unidos Como que Por joder Me manda Va Hijo de puta Ahí Viene El tí El tí El tí El tí Está seguro Que se ve No sé No sé No, no, no No la muevas Que yo tengo Calculada Se trajeron Todas las tortillas Llegó La tortilla La cuajada Mira Armate Una tortilla Con cuajada Ahí Viejo Espérate No Aquí Me la voy a armar Yo Porque con esto No se puede Miren Cuajadita Belleza Ahorita Mismo Les vamos A decir Cómo Está esto Este momento Es épico Pues Es una tortilla Hermano Está caliente Mira Espérame Que aquí viene Fresco Vaya 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 Cosa Hoy Saludos El cerote El cerote del pato Está allá En la casa Dormido Far Como estamos Saludos Saludos Mi viejo Tan Tan Hero Quintanilla Gordo Dame El instagram Como es tu instagram Pau La preguntan Ahí Tropical Pau Es ella El mío Andréito Y un vasco Se ve Chino Bye Ahí va Señores Se pone acá Se pone esto acá Se dobla aquí Fuiste al baño Y una Aquí ya fue a hacer pupú No Le ponemos requesón Y cuajada La misma vez Miren Se llenan los dedos Esplosión culinaria La quieren cuajada Ya comió Aquí vamos a hacer Un sandwich Hey ángel Guerra Cómo estamos Bebé nalgón Dice Ah Usted es Perra Besos En el oscuro Zampate Dos tortillas Fue gordo Es que las tortillas De aquí Son Mira papá Dime un poco Dale Menos mal Que soy el hijo mayor Porque yo te he estado Apoyando desde tus inicios Si Si Agradece eso Por lo menos Te agradezco hijo Porque me has apoyado Desde el inicio Te amo Yo también papá Cuando no era Ni un culo Por lo menos Una cita Seguía apoyando Y yo Pero también Papá Cinco euros Besos en el oscuro Dicen Saludos Saludos hasta Italia Y este Albert Martínez Un beso En el ano Y para usted Ah Lo voy a poner En angular Espérame Quiero ver Ah no Me lo mismo Está Ya se te notan Las ganas Gordos Veamos Veamos Esa sopa De gallina Uff A nene Y esa Pero caliente Puta Mira Y este Huesquilito Recién cortado Uy Solo que a mí No me gusta Ese es el culo ¿Qué es? ¿Este qué es? ¿Molleja o qué es? Ese es No Y a mí me gusta El otro El que truena Ah La molleja Me gusta a mí El hígado ¿No? Y a ustedes ¿Qué les gusta? ¿Les gusta Son team hígado O team molleja? A mí No me gusta Cambio esto Por una molleja No Esa es pata Saludos Mis dos Nalgas De pan francés Ay no Pura mierda Team chorizo Dice Team molleja La molleja Ya ve Sale Gracias 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 Team molleja Dice Que vergo Toda la madre Team molleja Ay Bueno Ay Hijo de puta Que me cuesta Meter esta mierda Aquí Ay Es que le voy a quitar El protector Que se hace Se lo quité Tengo molleja Ya ve Que hay más gente A la que le gusta La molleja No puedo Ahí está Ya Ya no lo voy a quitar Lo voy a dejar más No voy a poder leer El si Esperate que no leí Elvis Vásquez Que lindo La foto De ese cerote Quiero ver Ya ahorita Le voy a dar el ok Dógar La comunidad salvadoreña Aquí en Belice Se llama Salvapán Ah Eso es lo que quiero ir Es la capital Ah La capital De Belmopan Ahí quiero ir Quiero conocer Casos de salvadoreños Ahí Yo te mando Tu contacto Yo te mando Más y ese volado Que no Saludos de Argentina Son un genio Dice Dani Arce Desde Argentina Dando la camisa El salvador Para ustedes Perros Cuando vas a visitar Metapán Pero es que no sé Que ir a Metapán ¿Cuál es el Instagram De la Pau? Dice Tropical Arroba Tropical Pau ¿Sí va? Sí Tropical Pau Vayan a seguirla Si quieren No le vayan a estar El papá Acaba de gritar No Miembro Dice No Hola Soy nueva Seguidora Dice Locuras Y diversos Congreses Hola Bienvenida Hermana Saludos Hasta Vancouver También para María Jiménez Tequila con sopa Tequila con sopa Saludos Desde Agua Zapa Órale Sopita de gallina Ahorita Ya va a venir La gallina entera Para verla así Media vez Venga La gallina Se la muestro Y nos vamos Posiblemente Transmita en la noche Hola Damari ¿Qué tal? Hey Dogro Un saludo Para mi hermana Gloria Kayaks Están cumpliendo años Gloria Kayaks Le mando Un beso En donde Chilla La rata ¿Qué pasó Con los Streams? Ah En Twitch Ahorita Ya casi Vienen Mandarle un saludo A Anita Díaz Una fan tuya De la posada Saludos Ahí Yo creo que ese Homeboy Gordo Ya te escribí Que veas mi mensaje Me llamo Igual Dice Urquilla Gracias por el apoyo Hoy si te has pelado Hasta Barcelona Saludos Elisa Suárez ¿Cómo se llama tu esposo? Peter Saluda a Peter Esperate Puta Espérense Dogro Saludos desde Los Ángeles Dice Lilian B Un saludo a la gente De Los Ángeles Yo cuando salga La visa Me voy a ir a echar Unos tres meses Allá Una coquita cero Así para la presión Saludos al Bergudo Ahí Bergudo Estoy en la posada Ahorita Comiendo sopa de gallina Saludos mi amor Dice Jeffrey Manzariego Jeffrey Bienvenido Aquí ¿Qué te vas a comer El pellejo? Saludos A Fran Salas Ahí Para la gente La cuajada Se le hicieron Torta Aquí Hola Desde Italia Prestame la cuajada Para que los gente La vean Ahora suave Riquezón Vos sabes Que cuando estás Fuera del país Hacer esto Es una gran cosa Dogro Dice La verguera Con callejas Con los gatos Con el pato Siempre he visto Hasta Con pedo El gran Luigi Órale Turquía Y el pato Andaba bien A verga Yo andaba Afligido La verdad Andaba bien Afligido Yo porque El pato Solo me decía Gordo Por favor Abrazame Estoy bien A verga No me dejé Solo Me decía Josué Osvaldo Un saludo Para vos Mi amor Te comes el pellejo Si mi amor Me lo como Saludos a la gente De Cuscatanzingo Hoy tenía una novia Yo ya hace tiempo Y un trío con Stephanie Calleja Dios Que pendejas son Dogor Saludos a mi novia Jocelyn Joya Hasta Cojute Bendiciones ¿Cuántas personas Tienes conectada? 940 Ahorita No Ahorita No No ha venido Cara de paloma Dogor ¿Qué vale Todo el combo De comida? Fíjate Que Como 30 Vale el combo De gallina ¿Va vos? 40 Y es para 40 para 4 personas 4 sopas 4 sopas 4 cojadas 4 porciones De gallina Ah Y la bebida Está bien Por 40 dólares Comiendo 4 a 10 Cada uno Vos sabes que en la bolsa No se pueden conseguir Los precios Soy nuevo Saludos Alex Guzmán Seguimos en los planes Chulada de sopón Hoy es el festival Del mango En Zacatecoluca Y porque nadie Me notifica De ese tipo De cosas ¿Te imaginas Ese vergo Es gente Concurso Dice Soy nuevo Soy nuevo Seguidor Máje Te conocí Por Callejas Me mudé A Columbus Ciudad de Ohio Soy de El Salvador Y Salco Dice Raúl Machado Un beso a usted Gracias Burkia Por eso Dos bolas Bendiciones Para vos Dos bolas Ya está llegando A los 100k Si es maje 100k 100k Una gran cosa Me siento feliz Saludos para la gente Que La sopa patuano Es que Burkia Burkia anda con todo Ahora Si puede Andar Intolerable Ah Esa Esa Este ya es Nivel experto Mira Como hizo Para meterle Con el cuchillo Préstenle Su cuchillo Por aquí Su cuchillo Préstenle Esto es a ti Saludale Ahora Vean ¿Verdad que rico? Fije Uy Mira Yo Yo Mira 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 Que rico Aquí Hace juguete Aquí Con la comida De tanta Que hay Un saludo Para Este Daisy Noemí Rivera Gracias Por ese Super Echado Usted Que Hermosa Mujer Madre Mía Por usted Va Este Chupón De sopa Y La gente Así Vos Aquí Vos Yo Cuando Voy A hartarme A un Lugar Me Vuelve Verga Si Me Están Viendo Yo A mí Me Gusta Hacerle Así Por ahí Me dijeron Que mande Saluditos Saludos A Edenilson Díaz Y ¿Él de dónde Salió? No sé Ahí En Instagram Ah La gente Que te está Viendo Ahorita Y Y Y Amar Saludos Y Bendiciones Estos Cerotes Ya Tienen Más Nombres Ligando A la Sobrina Coman Mierda Me Me No sé Me quieren jugar La comida Aquí No jodas Vanessa Vanagona Dice Y esa es Mi sobrina Que aquí anda Y Y eso Dice Y como Estamos aquí Desde Maryland Oso El Osolito Saludos Gordos Dice Son la mera Paloma Dice Ángel M En Oriente Dan Poquita Comida Por 15 Dólares Dice De verdad Me escribiste A Instagram No Y ahorita No puedo ver Pasar su Instagram Ella es Tropical Power Tropical Power Así está Ahorita En Instagram Está saludando A toda la gente Ella se levanta Y la viene A saludar Si se unen Al perfil De ella O sea Me está Spameando Pues aquí En el canal Mira Si te Caen mensajes Ahí Paolita Estos cerotes Ligar Quieren Esa Salvadoreña Es bien Perro Solo viendo Donde moja La Karen Nutria Si vos Podés Esperate Herman Herman Dice La Pilsener Es que estoy A dieta No puedo Tomar No No puedo Tomar Cerveza Un tequilita Así Saludos Saludos De Boston Dogor Dice Cristian Saludos Para usted No se olvide De la dieta Dogor Cabal Nunca La sopa De garro Ufale Esperate Se viene Se mueve Esta Mierda Esperame Que voy A hacer El unboxing Aquí Con esto Voy a terminar Bueno Y cuando termine El superchat De ella Mira Espérate Espérate Ahí va Señores Miren Ahorita Lo vamos A abrir Acá Ufa Nene Ufa Para la gente Que está En la usa Y cuando Vienes A Italia Soy nuevo En el canal Dice Will López Ya fui Una vez Espero Este año Ir Otra vez Esta es La mera Gallina Ayúdame Por favor A destapar Ahí Hermana Te saludo Carito El solito Desde Maryland Que vivo En buena sopa Dice Mira Esta es La gallina De acá Mira Este pellejo Vale oro Ahorita Mismo Saludos Saludos a la familia Miranda Dice Órale Máje Qué buena onda Tu video Transmitir Buena vibra Dice Gordo Será el récord Cerrar récord Pollo Dice No entendí Gordo Gordo Malo Esa gallina Que está muerta De ese cabal Se me trabó Un pelo De mango Mechudo Dice Mira Vamos a Sí Espérate Vamos a ver Rapidito Bueno Señores Con arroz Me la voy a dar Mmm 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 Ah El tenedor Esta mierda Es un poquita Es un poquita Jeje Jeje Es en la posada Mmm Mmm Si es en el mismo lugar Gracias Carlos Gracias Carlos Yo tengo un problema No Omar Me regañan No puedo pasar Mi Instagram O Ivo No puedo Me da pena Y esta Tati también Es bien penosa Pero Si esta dieta Pero gallina Si puede comer Y se puede comer Una porción De arroz Jeje Malo Mmm Gracias Diana Que se lo dejas Hasta Washington Dice Buen provecho Esta es la porción De arroz Que me pude comer Mira Esta la voy a dejar Aquí ve Esto es lo que Puedo comer Sin Tortillas Solo me pude comer Una Que me la comí Con la cojada Entonces la cagué Dice Eric Saludos Desde Long Isla Ay Mi inglés Que salga A English For Call Center Que le salude A Nancy Te mando Diez dólares Saludos Para Nancy Un beso Que vale La pierna Gracias Ivonne Cuídese mucho Saludos A Minnesota Ya se va Ya se va Ivonne Decile salud Ya se va Ivonne Nos vemos Nos vemos Más tarde Bien Gracias Wendy Ahorita ya se le olvido Que está haciendo En vivo Así todavía Hacen quesadillas Aquí dice Hola Luis Luis pregunta que Por la gata Vamos No Omar No se puede Me da pena Ay perdone Usted Que me quiere Conocer Hola 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 Mauricio Es que me da pena No sean así Además vean al oso Comiendo mejor No quieren jugar La comida en vivo Por el momento No está jugando Diana Pero va a volver A jugar Gracias No tengo nada En la cara No 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 Allá Están Los Fanceses Ahí está La comida De él Sí Pero cuando Empiece a jugar Hay que lo agregue A su hijo Ya se comió Casi todo Sí ¿Y vos? ¿Cómo vas? Ajá Ajá Aquí voy a empezar Con la boca Sí soy Ajá Voy a empezar A comer Dice Raúl Que se lo deja A su primo Alejandro Alejandro Un saludo Para su Raúl Raúl Le mande saludos A Alejandro Yo creo que Otro se va pisando Un hombre Mandando saludos Un hombre Igual Saludos Alejandro Ajá No le diga Granero Usted Puchica Granero Te dijo Tejada Ya la riega Ajá La camisa La camisa La camisa la puede Comprar en Dogorestore En Instagram Julio Sánchez Te mandó Cinco dólares No dijo No dijo nada No No dijo nada Gracias a ella Mi querido ¿Qué hace el bebé? Pues me comí Una sopa de gallina Una sopita La pesadilla La pesadilla No la vamos Adquirir Ahorita Ya no va a salir En el video Pero Prácticamente Me harté Con ustedes Porque mirá Es verdad Voy finalizando Voy finalizando Señores Este soy así Mira Miguel Mengibar Te puso Saludos Gordo Bendiciones Y te mandó 10 dólares Bueno Te pidas La que se diga Mira Mira Que ella Ni ha comido No 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 Así Tendrá Saluda El hijo de Stanley Eduardo Stanley ¿Qué le saludas Al hijo? Un saludo Para el hijo De Eduardo Stanley ¿Cómo se llamará El hijo? A saber Eduardo Stanley Creo Un beso Un abrazo Los stickers Las pulseras Y las camisas Están en Dover Store En Instagram Le llega así De las camisas A la boca Sí Ahí sale Bien Señores Yo me voy Hombre Ya O sea Ya llevo Una hora De en vivo Madre mía Dover Con todo Dice Gracias Esperate Que tengo Comida En los dientes Aquí Producción No me dice Ni mierda ¿Ves? Dogor Anda La cascada Dice Gio Puta La cascada Está muy lejos Hay una cascada Aquí Por cierto Sí Si usted Le gusta La caminata Puede Venir Aquí Hay una cascada Yo nunca He ido Porque Una gran Hueva Imagina En chancleta Mira La paloma No sea Huevón Dice Y A Canadá Hacen Envijos En Canadá No Vean No Dejan Entrar Todavía Mejor Hacer Una Cosa Que Los Que Te Mande Dinero Que Así Como 10 dólares Es para Una hora Más De en vivo No 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 Ay Dios No Termino Nunca No Verdad Este Las que Preguntan Por el Tequila Gran Malo Tengo Cinco Botellas Las cuales Las cuales Ya vendí Me Me ha Quedado Una Es la Última Que Tengo Esa A 70 Bolas Quien La Quiera Si No Pues Jódanse Solo Solo Una Que Deje Y A Oscar Que Le Deje La Suya Hasta Que Se Acabe Más Invitarme A Calleja A Comer Sopa De Gallina Ah Vaya Está Bueno Mi Amor Los Vamos A Do Gortemandez Comida Para Los Gatos Coma Mierda A mí No Me 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 Pedido Comida Para Gatos Tampoco Pero Los Gatos Si Los Entregamos Por Cierto A Gente Que Si Quiere Los Gatos A A A Mi Me Gustan Pero Yo No Tengo Espacio Ni Tiempo La Tati Se Pone A Llorar Cuando Están Con Ellos Mi Hermana Está Viendo En Vivo Desde Canadá Y Dice Friends Davila Un Beso Para Tu Hermana Presente La Perra Salud A Mi Pozo Que Es De Chile Está Cumpliendo Años Y Quiere Ir El Salvador Mercedes Dígale Que Venga Hombre Le Voy A Dar Un Tour Gratis Un Arrimón También Saludame A Mi Madre Carmen Un Puño De Señoras Que Me Saludan Ahora Una Bendición Eso La Verdad Janet Rivas Para Usted Mi Amor Vendeme La Botella Loco 80 Te Doy Dice Soy A City Gay Me Reescribí Me Ahorita Y Te La Vendo Porque Es La Última Que De Allá Hasta El 5 De Mayo Tengo Comida En Los Dientes Es Lo Malo De Comer Esta Gallina Que Te Queda Dice Mi Dije Que Ves Tus Videos En Sus Días Libres Un Saludo A Tu Tía Raúl Bueno En La Noche Hacemos Un Video Les Parece Un Video En Vivo Vamos A Ver Que Hacemos Saludos A Tu Esposo Wendy Una Bendición Para Él Un Beso Viéndote Desde Italia Mi Dogor Te Amo Dice Mira Bonilla Nunca La Había Visto Por Acá La Amo Un Beso Diez Bolitas Para Que Te Deje Una Regia Es Que No Puedo Tomar Este Pero Voy A Salir Dándome Un Gran Malo Dentro De Poco Ahí Nos Vamos A Ver Otra V Yo Bendiciones Para Ustedes Gracias Por Estar Conmigo Por Estar En Este Canal Este Me Hacen Sentir Muy Bien Me Hacen Sentir Querido Yo Los Quiero A Ustedes También Echenle Ganas Kevin Amaya Diez Dice Cerote No Sigan Adelante En Las Cosas Que Tienen Que Hacer Constantemente Media Hora Dice Cuando Andas En Santana Mary Bonilla Me Sigue En Todas Las Redes Hora Mi Amor Gracias Me Tengo Que Ir Ya Dice Javier Que Se Pone A Ver Mis Videos Ahí Cuando Está De Vacaciones Ahí Le Mando Un Beso Voy A De 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 Un Rato Ahí Para La Gente Que Es Suscriptora Del Canal Ellos Podrán Ver Este Video Luego Lo Publico Para Las Demas Personas Les Mando Un Beso En El Chicloso Los Amo Recuérdenlo Un Día Se Van A Sentir Orgullosos De Miserotes De Verdad Adiós